El Sínodo Queridas amigas, queridos amigos, un saludo especial. Terminamos la primera semana del Sínodo y hemos tenido muchos, muchos encuentros, muchas sensaciones y muchos deseos de seguir trabajando. El primero de todos es el habernos encontrado, haber estado juntos aquí y poder conversar de lo que se viene. En primer lugar, y muchas gracias a Dios por todo lo que en este año sinodal se ha trabajado. Y aquí venimos particularmente a generar, a orar y a poder proponer algunos frutos concretos al Santo Padre. Hemos estado reunidos por las mesas de trabajo en este primer módulo para hablar de los fundamentos. Y son tres ideas claves las que esta semana nos va dejando. La primera, la espiritualidad de la sinodalidad. No solamente trata de caminar juntos, sino cómo caminamos juntos y cómo estamos también cerca a las personas que más necesitan. La segunda tiene que ver sobre todo de lo concreto de ir y escuchar a los que hasta ahora no hemos escuchado. Y qué es lo que nos tienen que decir como miembros de la Iglesia. Y en tercer lugar, fundamental, la misericordia para poder abordar todos los temas y las preocupaciones que la Iglesia de hoy nos tiene por delante. Es por eso que el rol de la mujer, el rol de los laicos, el rol del obispo, el rol de los sacerdotes, la vida religiosa, en este encuentro de hijos e hijas de Dios, no para buscar roles, buscar poder, buscar qué hacer o cómo hacerlo solamente, sino sobre todo tener la actitud de servicio, la actitud de cercanía. Y eso nos va a permitirnos abrirnos más a aquellas angustias, aquellos llantos, aquellos gritos del mundo de hoy, especialmente los más olvidados. Contamos siempre con su apoyo, siempre con su oración y seguiremos en contacto en este camino sinodal. Dios les bendiga. Dios les bendiga.